Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este, tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a las Islas Absorbival en el Lobo Solitario Muchachos, hay disparos acá en Harbor, así que vamos a ver si podemos conseguir algo, miren ahí se oyen SMGs, así que vamos Vale, están ahí nadando, buenísima, nunca he probado la neta el arpón, pero yo imagino que se ha de hacer más daño debajo del agua Vale, vamos a darle este carnalazo, hola brother, a ver si le doy, vale buenísima, le bajamos ahí en la headshot, vale otra vez, toma, muere, hijo de su madre Recarga, uy ya está tocadísimo, eh, está tocadísimo, vale, vale, vamos por él, toma, muere, toma, no manchen, no, ya me están disparando otros Vale que eso, hijo de su madre, no, ya llegaron sus amiguitos a salvarlo, uy, si están dando todos contra todos ahí No, pero ve, ese man ya se está escapando, creo que sí son sus amigos, ¿no? A ver, vamos a ver por dónde se va, vale, ya va a la orilla, ya por la escalera No, ya, ya, ya se peló, eh Eh, bueno, ya la radiación me va a empezar a calar, yo creo que guardamos, no, sí, miren, es amigo de ellos, si no ya se estuvieran disparando ahí Bueno, ni modo, vamos a guardar la escopeta y, bueno, vamos a ver el rol De aquí no tenemos mucho que hacer, vale, vamos Estoy barrileando un poquillo, muchachos, para subir de nivel, estoy en nivel 4, quiero llegar al nivel 5, a ver si voy juntando unas y más cosillas Y también para, digo, pues ir juntando spear, porque hace falta mejorar la mesa y todo eso, o sea que vamos un poquito lentos Uy, bici, tapa, uy, buenísima, venás con todo salvaje Vale, a ver, ponen más escopetitas Eh, farmeíto, vale, bueno, ahorita todo es bueno, eh, miren, uy, armadurita Es más, me llevo tu baica y me la voy a guardar Vamos a la base, muchachos Tengo gente fuera, me voy a exonerar Tengo un saco aquí, eh, bueno, como a 50 metros Miren, aquí tengo esta escopeta Vamos a ver ese carnalazo que está ahí afuera de mi base Me está campeando, eh, creo que vive enfrente, no tengo idea, pero yo creo que sí A ver, vamos a ver si lo vemos ahí todavía Está exactamente en mi puerta, me quería, bueno, como que se quiere meter A ver, vamos a ir brincando, ojalá y no me escuche Mírenlo, ahí está brincando, ya lo vieron en la puerta Vale Que no sé si vive en una de estas bases aquí, yo creo que sí Mírenlo, hijo de su madre ¿Quién sabe qué pretende hacer? Si quiere subir al techo, para que cuando yo abra Y me salga, eh, se meta, pero Eso no va a pasar, brother Vale, vale A mí mismo me lo voy a agarrar ahí, eh Hola, carnal ¡Saluditos! ¿Qué quiere, salvaje? Vale Nice, miren, otra escopetita Siga fuera ese men A ver, vamos a volver a salir Ya puse aquí una escopeta Algo así ¿Qué quiere, salvaje? Mira que me salgo Y te mato O sea, ya puse esa escopeta A ver si ahí defiende por un... Bueno, como sale la entrada un poquito Por si vayan a meter Y ahí, obviamente, pues no se queden en ese cuartito ¿Vale? Miren, creo que vive aquí el salvaje Sí, miren Mira que ya también se campear, eh Salvaje Voy a esperar a que salga Y... Bueno, se ve que se mueve Yo creo que ya no está en salir Vamos a ver qué pretende hacer Miren, ahí viene ¿Qué pasó, salvaje? Ahí está A ver qué traías Otra escopeta Para estar dando lata ¿Verdad? Vale, bueno Por lo menos ya le estamos quitando algunas escopetillas Buenísima Miren, se está haciendo el bicho, creo A ver, vamos a ver Sí, mírenlo Vale, se acaba de matar el bicho Tiene que pasar por aquí Porque su base está acá, eh ¡Hola, brother! Dame algo que te haya sobrado del bicho ¡Toma! ¡Toma! ¡Híjole, su madre! Cámara, eh Es él o yo Ahí viene, eh ¡Se muere! ¡Toma! ¡Órale, salvaje! Vale, buenísima ¡Hola, brother! Deja de semarte la panza Te voy a matar, eh No, 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 no A ver, ¿qué soltaste? Vale, algo de steel Viene bien De hecho, me estoy llevando cosas a la base Bueno Vamos a ver qué nos sale aquí ¡Uy! Usis y pecherita Buenísima Vale, esto hay que llevárnoslo, muchachos Así como llego Me lo llevo a la otra base, ¿vale? Así le haríamos Y ya nada más dejamos ahí lo básico Así que, bueno Esto se guarda, de hecho, eh La mochila segura Enseñanza del día El que persevera, alcanza Oigo, gente, fuera Hay dos mens Eh, bueno Nos vamos a salir así, miren A ver Vamos a ver ¡Uy! ¿Qué se rompió? Muchachos Eh, se metió uno No me lo puedo creer Pero sí, efectivamente Este Rompieron el techo Y me hicieron un pa' adentro Estos salvajes Este Buenísima Buenísima ¡Llama salvaje! ¡Toma! Híjole, se metió su carnal No manchen Rompieron el techo No me di cuenta Que no lo había mejorado Vale Pues hay que entrar por este salvaje Ven para acá, eh ¡Toma! Vale Vamos a entrar por él Está recargando ¡Muérate salvaje! Vamos a reparar ¡No! Y bueno, pues sí Efectivamente Rompieron el gabinete Y lograron raidearme Mi basecita Pero bueno Este No había tampoco Gran cosa valiosa Amigos Estoy aquí En mi base de nuclear Ya nos raidearon El cubito de allá Pero bueno No pasa nada Este Vamos a ver Aquí afuera Hay disparos de SMG ¡Hola brother! ¿Eres del barrio? ¡Toma! Vale Vamos a regresar A Harbour La base de allá Pues ya la Ya la destruyeron Entonces Voy a regresar Y voy a colocar otra Ahí mismo Y bueno Pues si veo Alguno de ellos Por ahí Pues sin modo Vamos a dar lata Y a matar ¿Vale? Es lo que vamos a hacer Así que bueno Pues aquí es donde tengo Mi mayor luz Miren ¡Hola vecinos! Ya regresé ¡Saludos! ¡Me extrañaron! Vale Vamos a colocar otra vez Nuestra base Pero ahora Le voy a poner ya Pues bueno Doble cabina Por así decirlo Y la puertita triangular En la entrada ¿Vale? Así que vamos a construir Esto del tirón Y ahorita tenemos Materiales para Mejorar Bueno chicos Ya le puse A piedrita Y también Ya le vamos a poner Metal Que ya me traje De la base Y bueno Aquí no ha pasado Nada Vamos a igual A colocar Cofre Y tal vez Un hornito Para hacer Balas Aquí Miren muchachos Ya la dejé Así la base Ahí viene Alguien Cuidado Encierro Miren Esta es la Antesala Que le puse Y ahí viene Este salvaje No se que quiera A ver Vamos a agarrar Una escopeta Por aquí Debemos de tener Alguna Vale Si miren Nice Bueno pues esto Me va a servir Para matar bichos Y tarjetear Por eso más que nada Esta base La necesito mucho Aquí va Este men que Si quieres salvaje Vale La dejamos pasar Pues me la voy a jugar ¿No? Que pase Y le damos Vale Acércate Toma Ah Muérete Es que no cuentan A veces Muchachos Hay disparos allá Con usis Vamos Estaba esperando El men de aquí Pero ya se va Para allá A ver vamos Anda un Un men Ahí en pegazo Es que hijos de su madre Con ese Condenado animal Vale Ahí va este men A ver si lo logra Sorprender Si no llego yo Vale Pero el tieso No trae ni arma Se hubiera tirado Por lo menos Una escopeta Vale Pues me voy a acercar A ver si En lo que lute ahí Cámara No Ya se va el condenado Caballo Ven para acá salvaje Hijo de su madre Bájense de esas Cosas Vale Le salgo Órale Toma Ay no le contó Bueno ni modo Bueno quizá Si lo hubiera matado Tampoco no Pero bueno Muchachos Aquí va un men Uy Creo que está en modo automático Ojalá Y tenga mucho Farmeo Me vendría bien Hola brother Toma Vale te ayudo Con la mena A ver Apenas iba empezando Bueno ni modo Vale Hubiera estado chido Que hubiera estado Lleno de farmeo Si me ha tocado A ver que nos da Esta Cajita Vale Famas Y silenciador Bueno esto está muy bien Bueno el problema es De que no tenemos Mira Necesito Bueno ahorita que ando así Con la escopeta Pues por ahí Matar a algún Salvaje Que traiga su SMG Y de ahí Pues sacar la mira Para prender la vá Pero mientras Hay que andar así Vale Ya vamos a asegurar Lo que es la famas Este closet Me lo voy a llevar A la otra base Porque no tengo Para guardar armaduras Vale una bicicleta Fuera Vamos a salir rápido Hola A ver Ojalá No me escuchen Bueno lo más fuerte Es que la puerta Si pero Voy a ir de a brinquito De aquí afuera Que pasas Ah eres tu Ven por acá Ahí está Ya regresé salvaje Te acuerdas de mi Vale buenísimo SMG Vale Espero que tenga Mira su arma Otra la voy a checar Que es lo que me interesa Digo ahí había balitas Y eso Vale si Tiene mira muchachos Ya la hicimos Es más Vamos a quitársela Y se la voy a colocar A la famas Porque esa me la voy a llevar A la otra base Así que esta la ponemos Y le equipamos la mira Mira Y la aseguramos Buenísimo Ahora si Podemos salir Es más Puedo usar esta SMG Sin mira Y Vamos afuera Vamos afuera Vale Voy a ver si puedo recuperar Lo que estaba tirado Porque había balitas Hola Uy ¿Tú de dónde eres? En fracas salvaje A mí no me venden Ahí campeando Vale Ya no tengo balas Lo voy a dar con el cuchillo Ok Vale Otra SMG Agarramos balitas Vale La armadura tantito Es que Capaz que ahí me espaldean Porque ahí sale mucha gente Buenísima Ya tenemos más balas Bueno Otra SMG Esta si tiene mira Es más Esta la hasta podremos usar Pensándolo bien Como ya está casi rota Vamos para afuera Rápido A ver aquí ¿Dónde estaban las balas? ¿O aquí? Ah Eso me echa Ya regresó este Vale Salimos ¿Dónde está ese salvaje? Es que no sé si viva aquí mismo Con este men Uy Ahí viene Híralo Acá está el salvaje Buenísima Venga para acá No me andes espaldeando Así de frente Vamos a dispararnos Vale Buenísima Balitas Vale Ya recogí la otra armadurita Ahí la habían dejado los mens Era una de huesito Bueno amigos Ya fui a dejar las famas Bueno ya estoy aquí nuevamente Pero bueno ya Estoy guardando loot bueno allá Y aquí pues para echar balita Vale Uy van dos ¿A cuál le damos? ¿Al cabeza o a este? Este ¡Cámara! Uy se traba ¡Corre! ¡Métate! Uy buenísima Ya venía Ok Bueno vamos a dispararle A estos salvajes Bueno amigos Está de este lado El S cabeza de calabaza Saludazos por cierto A todos Uy ya me vio Pensé que no me había visto Vale Cúbreme Cactus Uy Bueno traigo escopeta Voy a ver si lo puedo matar Obviamente no se la quiere jugar el men Acércate brother Vale Pues vamos a sacar la escopeta Y me voy a ir corriendo hasta allá ¿No? A ver si A ver si la chispamos Vale Vamos Por acá salvaje Corre Uy el señor lechuga Vamos señor lechuga Tú puedes Uy Vale Vamos Toma Ahí está buenísima Uy nice Vale SMG Una Una tarjetita Y algo de armadurita De huesito Ay Se oye en pasos No sé si vive ahí también este men Porque había otro ahí ¿No? Pero no sé si este men vive ahí también Hay una bici ¿Qué pasó brother? Espérate tantito Ahí está buenísima Espérate tantito Si no luego no cuenta Oye ahí viene Si viva ya creo eh Vale Que quiere salvaje Buenísima Vale vale Vamos a ver que trae este carnal Rápido porque luego viene el de acá Y me espaldean Y me espaldean los Los que viven aquí Atrás de la Bueno en la basecita Aquí del agua Hola carnal ¿Qué traías? No tú traías SMG A mí no me quieras ver la cara ¿Dónde lo tiraste salvaje? No sé dónde la tiró eh Por aquí debe Aquí está mírala Ah vale Agárrala Uy nice Bueno amigos Vamos a prendernos ya la mira Por fin Porque pues es necesaria ¿No? Sin mira pues es más complicado Dar hits Aquí escuché disparos Nada más que No vio a nadie Pero yo creo que Ya nos Vamos Se había escuchado Que habían matado Alguien aquí en la carretera Pero ya no Creo que ya se fueron Uy Hola ¿Ah sí? Solo voy a salvaje Ahí está muertísimo Nice Vale rematamos Vale SMG Buenísima Balitas Ay miren nada más Un wey con pegazo Típico Pero bueno Vale no pasa nada Seguimos chicos Miren ahí está el del pegazo Es que no se bajan De esa cosa O sea es Es lo triste ¿No? Que ya esta gente Ya nada más se la pasa ahí Pero bueno La neta yo como quisiera Neta Que quitaran esa madre O sea la neta Eso no Afecta a todo el juego Pero bueno Habría Hay gente que obviamente Como se lo hace desde el inicio Está feliz Porque nada más se la pasa Pues Pues ahora sí que Cayéndole a la gente Nada más Es lo único Pero bueno Pero bueno Vamos a ver si podemos sorprender A alguno de estos Así como andamos Vale Ya se bajó ¿Eh? Miren Está ahí como que dándole lata Al que vive ahí Vale Por fin ¿Eh? Ven para acá Toma Y luego no le cuentan Los disparos No me la creo Ese men estaba muerto Bueno Vamos a guardar el arma Es que no traía más balas Vale que eso Es que ya se me acaban las balas Aquí en la basecita Por eso No me traje otra 50 Ahí en el cuerpo O 100 Vale Ahí viene este men ¿Este qué? ¿Me va a rodear o qué? Yo también te rodeo ¿No brother? Yo también te rodeo Vale A ver Córreteame Está anda casi muerto Lo puede haber matado con la otra Pero bueno No os voy a arreglar Esa mejeza a estos Bueno Están allá afuera ¿Cómo están? Uy Ahí está frente a uno ¿Eh? Hola salvaje ¿Dónde está tu amigo El del Pegaso? Uy Muertísimo Vale Vamos a ver que tiene Y bueno amigos Tuve que cambiarme de servidor De hecho Bueno era un poquito frustrante El tema de que a veces No daba los hits Hubo más ocasiones Donde también de esa puta Pero bueno Entonces salió un bloody Que de hecho les puse ahí En la descripción En la cual me iba Y bueno pues yo creo que por allá Pues empezaremos Amigos Vamos comenzando Viene la carrera Puse un tiempo aquí arribita Como pueden ver Vamos a hacernos un speedroom Vamos a ver que tanto Podemos avanzar Así que vamos a ir del tirón A Bueno no sé Ya el servidor Es que no sé cuánto Empiezan Pero bueno ahorita Pues yo ahí aparece El tiempo abajo Para que vayamos chequeando Cómo voy Aún así aquí voy a poner este Pues no sé Temporizador Pero bueno Vamos a conseguir un saco Rapidísimo Lo ponemos aquí Y entramos a aeropuerto A ver que tantas cosas Podemos sacar Así que vamos del tirón Por el saco Ya tengo el saco chicos Bueno no fue tan rápido Creo que me veinte Cinco minutos No me lo puedo creer Pero bueno Seguimos con nuestro speedroom Vale muchachos Vamos a entrar Vale primera víctima Bueno ahorita Nada más lo único Que hemos hecho Es ir por el saco Y venir Pero ya llevamos Cinco minutos de juego Pero vale Este men puede ser Este El que nos dé loot Así que si lo Logramos matar Ven para acá Salvaje Hijo de su madre Se supone que aquí Me deben de contar Malos hits Si me mata Bueno ni modo Pero bueno si lo mato Pues igual y podemos sacar Algo de loot Interesante Ven para acá Ahí está Hola brother Saludazos Hoy por cierto He notado que en los servidores de USA Hay muchísimo ruso Pero muchos rusos Que están jugando Y la neta como que hay más gente Vale Primer loot Bueno Vamos a entrar a aeropuerto Y me gustaría poner un saco Pero del lado de Golden Para matar los bichos Y sacar spear rápido Chachos Pasé por aeropuerto No había gran cosa Así que bueno Aquí vamos a colocar Una basecita Llevamos nuestros primeros 10 minutos No sé Voy a poner esta base aquí Y ahorita pues bueno Voy a ver si puedo hacerme los bichos Y la otra es Irme también a nuclear Para colocar allá Nuestra otra base Que también me va Bueno me va a permitir Tarjetear y todo eso Así que aquí vamos a colocar Nuestra primera Bueno va a ser un cubito En realidad no va a ser base Solamente va a ser así Un cubito Donde vamos a dejar un gabinete Y cofres Vale Nada más que me Me interesaría mejorarlo a piedrita Para que no me lo raidien Porque pues aquí Abate lo raidien Y te quitan lo poquito Que juntaste Vale Así que vamos a ponerlo Esto acá Y ponemos cofres Y guardo aquí el loot Y salgo No sé Vamos a ver si podemos Hacernos los bichos Y la otra Pues también O irnos de una vez A nuclear Para colocar allá Una base también adicional Muchachos Estoy aquí reciclando Los bichos Se los hicieron Bueno ya no me los pude hacer Pero bueno Vamos a nuclear Así que será bueno Ir barrileando Yo creo Vale Vamos a terminar Que se recicle todo esto Y nos vamos Del tirón Bueno amigos Me están correteando Mi primera corretiza Ah por cierto El temporizador A los 15 minutos Lo cambié Ahorita va empezando nuevamente Así que Vamos a nuclear Del tirón Bueno ya estoy aquí muchachos Pues bueno No me deja ahí construir A ver si aquí me deja Vale aquí sí Vale aquí igual Vamos a hacer otra base Así de estas Este rápidas Donde nada más Vamos a tener gabinete Tal vez dos hornos Y cofres Y va Ahorita es rápido De hecho vamos a entrar A conseguir gasolina Que la necesito Del tirón Para poner hornos Y no sé Me gustaría Raidear el día de hoy A ver si se puede Vale muchachos Pues ya la dejé así Vamos aquí A nuclear Vamos a conseguir algo De gasolina Y aquí tenemos Algo de farmeito Bueno Gasolina Rápido Déjame mato esto Para que no me vaya a pegar Uy me llevo esto Buenísima Todo listo Viene de maravilla Para reciclar Y juntar spear Quiero ver si puedo Poner la mesa Prendérmela hoy Y raidear Quiero raidear El día de hoy Antes de que termine el día A ver si se puede Vale Como sea Pues ya llevamos Que son 15 25 minutos Ahorita de este server Vale Pues creo que Ahí vamos Bueno un poquito lento Pero bueno ahí vamos Miren mejor voy a quitar El temporizador Y ya nada más nos guiamos En el tiempo que queda abajo Ya ven que ahí aparece De hecho pues empezamos A la 1 hora A 56 creo Entonces ahí vamos Checando así Como que nuestro avance Bueno pero ahorita Ya tenemos como sea base Vamos a colocar Estos 3 hornos Que ya tengo De hecho pues Horta con la gasolina Que sacamos Estuvo genial Ponemos 3 hornos Y no sé Voy a colocar Farmeo Ahorita me interesaría También Bueno irme a farmear Para dejar los hornos Chambeando En lo que van Chambeando los hornos Yo salgo a conseguir Cosas para Avanzar más rápido Porque si no va a ser Medio lento el proceso Bueno chicos Hay cajita arriba Una SMG Por favor Vamos a empezar bien Bueno escopeta No es malo Nuestra primera arma Ya tenemos escopeta Todavía ni siquiera Tengo el tutorial Miren voy a dejar Un saco aquí también Esto me va a permitir Hacerme los bichos Así que Vamos a hacernos Del tirón Esto es rápido Los matamos Y nos vamos Para reciclar Y ir así avanzando Así que del tirón Vamos a matarlos Cámara salvaje Ven para acá Uy Están explotándolo Ah no puede ser Vale rápido Toma Toma Vale ahora sí Hijo de su madre Como que me cuesta Trabajo matarlos No sé Me mataron dos veces Vale vamos a traer ese Porque veo gente al fondo Y no quiero que me sigan O que me lo vayan a robar Vale déjate venir brother Ah que falso Como me dios Y ni siquiera se viola Esa Va de nuez Lo traemos un poquito Por acá Y aquí lo esquivo No manches muchachos Ya me están robando Mis bichos No sé Me costó mucho trabajo Hace rato matarlos Siempre los esquivo bien Pero no sé Tal vez el pin no está Ahorita muy bien Que digamos Hijo de su madre Me están robando Mi bicho Vale Pues están ahí entretenidos Voy a ver si le puedo Meter un cuchillazo A alguno A ver si el bicho Se mata alguno Vale ya le rompieron El escudo Como está correteando Al otro Este le está dando Y dando Pero no Vale Ah no le di Toma No le apreté el botón Dejan mi bicho Ahí está Este ya está tocadísimo Se barre Ahí viene Y toma Vale Vamos a pegarle Uy muerto Buenísima Sabía que le iba a ir a pegar Pero no Mi colmillo Está más largo Brother Saludazos Buenísima Nah manches Dio cosa cutre Este bicho Lo bueno Que Que bueno Maté el otro Y de hecho Si me dio Algo de componentes Ya me los llevé De hecho Pero bueno Vamos a recoger mi loot Porque acá morí Así que A ver cuál es mi cajita Esta no Bueno Tampoco había gran cosa Pero bueno Ya lo demás Me lo había llevado Miren Si miren Ya nice Buenísima Bueno seguimos Miren muchachos Ya llevamos una hora De juego exactamente Y creo que vamos bien Ya con este metal De hecho Ahorita los hornos Se queda un chamén De lo que yo andaba Por ahí matando bichos Miren Ya podemos mejorar De hecho aquí miren El cubito Ponemos este uno Por uno que tenemos Lo vamos a mejorar A metal Tenemos los tres hornos Chambeando Así que nice Vamos a borrar el techo Esa pared Y volteamos las paredes Vale Esto está genial Creo que vamos bien Ya tenemos dos basecitas Esta y la de golden No la de golden Está más cutre Todavía ni siquiera Le pongo puertas Pero ahorita En cuanto tenga más metal Voy La mejoramos Y le ponemos puertas Para salir Y entrar más rápido Así que nice Bueno chicos Ya tenemos aquí La mesa Nivel 2 Ya estoy haciendo El tutorial Como pueden ver Ya tengo el revólver Ahorita voy a sacar La escopeta Y ahora sí Vamos a buscar gente Para equiparnos Más rápido Vale bicho Este sí ya Lo puedo esquivar Los otros Quise por qué No me dejaba Pero bueno Este sí ya A ver si me da algo bueno Buenísima Nice Vamos 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 chicos Vamos bien eh Rápido Y bueno como me empezó A chillar la tripa Bueno decidí ir a comer Y así que puse El muñeco En modo automático Ahí En modo farmeo Solito Espero que no me lo maten Mientras como De hecho voy a comer rápido No sé Espero no tardarme Más de 15 minutos Para regresar Y seguir a lo que estamos haciendo Mientras igual Sigo Aquí este Farmeando Y también cargando el teléfono Así que Vamos a ver si sobrevive Muchachos Sí vivió mi muñeco Ya fui a guardar el farmeo De hecho ya regresé Bueno no me tardé Ni mucho Pero bueno voy a ver Si están los bichos aquí Y no No están Bueno O sea no si yo tenía La esperanza de que estuvieran Vale ahí va un men Va saliendo No me vio Sí Hola vale Allá hay más pasos Allá al fondo Pero bueno Quiero ver a ver Este men salió de aquí Esta casa ¿Qué? Como que le faltó No sé O le construyó de más Bueno aquí está un saco Un cofrecito Aquí tiene su mesa nivel 1 Bueno Uy está vandalizando A los vecinos de allá Vale No sé si estos eran Los que me querían Robar mi Mi bicho Ese que hace rato nos vimos Pero bueno Yo voy a ir Aún así a ayudarle A este carnal Bueno más bien Vamos a sorprenderlo ¿No? A ver si podemos hacer algo Hola amigo ¿Qué estás haciendo? ¿Estás vandalizando? Uy ya te dejaron pasar Vale Métete Eso ¿O es amigo de ellos o qué? Uy voy Yo también me meto Invítenme a la fiesta Uy Ya lo mataron Pero ya me metí No se dieron cuenta Vale Vamos a agarrar arma Hijo de su madre Vamos a esperar a que abran A ver qué pasa Vale Bueno amigos Pues aquí comienza Este nuevo servidor Les anticipo Que sí Me la estoy pasando muy bien Hay muchísima gente Y bueno Es algo bueno Porque necesitamos Mucha acción Así que bueno chicos Como siempre les digo Un saludito Y hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo vídeo Chau Y gracias amigo Por suscribirte Bienvenido Y un saludazo muy especial Gracias a todos Saludos Nos vemos Vamos